Pocer Hispano Tour número uno en Latinoamérica Pocer Hispano Tour Arriba Pocer Hispano Pocer Hispano Tour Pocer Hispano Tour Pocer Hispano Tour Esto es el Pocer Hispano Tour Pocer Hispano Tour Satellite Pocer Hispano Tour Pocer Hispano Tour Matamana Pocer Hispano Tour 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 Bueno amigos que venga al Pocer Hispano Tour a ver el Char Bóquer hispano tuve. Realmente ha sido un evento muy bien organizado. Algunos de los mejores jugadores de Latinoamérica del mundo. Ha sido un honor jugar con ellos. Felicito a la organización. Felicito a los jugadores. Porque realmente ha sido digno de un torneo de clase mundial. Todo lo que tiene que ver con bóquer hispano tiene mi endoso completo. Y si Dios quiere voy a estar en esos dos países jugando también. Excelente. Están algunos de los mejores jugadores del mundo. Está Miguelito Solano. Está Humberto Brenes. Está alguno de los mejores jugadores de Panamá. De la República Dominicana. Entonces es un excelente nivel de póquer. Pero lo lindo es que Costa Rica tiene uno de los mejores niveles de póquer en toda Latinoamérica. Tú eres 10. 10 y medio. Gracias.